Hola, ¿cómo están? Estamos acá en la Mollison, permacultura pampeana. Y en este video vamos a ver el diseño que tenemos para todo lo que es el ciclo del agua. Es decir, cómo el agua entra al sistema, cómo la usamos varias veces, la purificamos y la volvemos a reciclar para seguir usándola. Entre otras cosas vamos a ver el sistema de recolección del agua de lluvia, el estanque que tengo atrás o biopiscina, con todos los usos que tiene, luego el riego que sacamos a partir del estanque, cómo llevamos el agua de nuevo a la casa y terminamos en el lecho nitrificante o terreno de infiltración donde el agua es tratada, vuelve a la napa y la seguimos usando. Así que vamos a ver eso un poquito. Gracias. La permacultura es un sistema de diseño que busca generar condiciones similares a las de los sistemas naturales. Es decir, sistemas donde animales y plantas pueden existir y que cada vez se enriquecen más con el paso del tiempo en vez de pobrecerse, que es lo que sucede con los sistemas humanos, que se erosionan, se desgastan y requieren cada vez más energía para seguir funcionando. Entonces, ¿cómo hacemos para generar sistemas que puedan permitirnos vivir en armonía con la naturaleza y que con el transcurso del tiempo se vuelvan cada vez más ricos, más fértiles, más prolíficos, en vez de ir empobreciéndose? Una de las formas principales que tiene la permacultura es generar en el diseño ciclos cerrados. Hay varios ciclos, el del nitrógeno, el del carbono. Hoy vamos a hablar de uno de los más importantes, que es el del agua. El agua dulce o potable es un recurso crítico para la vida que está en peligro en buena parte del mundo por el mal uso que se hace de ella y por cómo se la contamina. Y acá en La Pampa tenemos muchos problemas con este tema. Es una provincia que en la zona en la que estamos no tiene ningún río, no tiene ningún lago de agua potable, con lo cual el único recurso genuino para poder alimentar la vida es el agua de lluvia. Y estamos en zona semiárida, así que nuestros años van de 600 milímetros en un año normal a 900 milímetros por año en un año lluvioso. No es tanto, así que si queremos seguir estando acá y prosperar, hay que cuidar mucho el agua y buscar maneras inteligentes de utilizarla. La clave, la prioridad de cualquier diseño de permacultura, entonces, tiene que ser recolectar la mayor cantidad posible de agua de lluvia y antes de que salga del sistema o de que vuelva a La Napa, tratar de darle la mayor cantidad de usos posibles. Primero entonces es recolectar el agua de lluvia. Para eso, nada mejor que los techos. Por cada metro que uno tiene, metro cuadrado, que uno tiene de techo y por cada milímetro que llueve, uno recoge un litro de agua. Es decir, que en una lluvia, digamos, promedio de unos 10 milímetros, con un techo como el que tenemos acá, que tiene más o menos unos 200 metros cuadrados, vamos a poder recolectar nada menos que 2000 litros de agua. Dos tanques de agua grandes, completos. El sistema más importante para recolectar el agua son las canaletas. Acá tenemos canaletas de zinc que recorren todo el perímetro del techo y terminan en unas tuberías de PVC que bajan el agua. La segunda cuestión a resolver es dónde acumular el agua. Una primera opción es utilizar algún tipo de tachos o cisternas para juntar el agua y después utilizarla para el riego. Nosotros efectivamente tenemos tres o cuatro puntos de recolección así, sobre todo para los techos más chicos, como acá en el depósito. Los tachos se pueden conectar entre sí, abajo, permiten tener agua localmente y, por ejemplo, acá estamos saliendo a una cinta de goteo que permite regar toda una zona de plantas que necesitan agua. El problema de estos sistemas es que en lugares como La Pampa, donde llueve todo junto en periodos muy determinados del año, de 200 litros, la verdad que no logramos acumular mucha agua como para el resto del año. Porque puede parecer que el agua no es tanta en una zona semiárida como la nuestra, pero si tenemos 600 milímetros anuales de lluvia en un año seco, para un techo de 200 metros como este, nos da unos 120 mil litros y en un año lluvioso de 900 milímetros, llegamos a los 180 mil litros de agua, es decir, todo lo que podemos necesitar para la casa, para la huerta y para los animales. La pregunta es cómo almacenarlo. Entonces, buscando un sistema un poco más integrado a otras necesidades y cosas que queríamos hacer acá en la casa, se nos ocurrió llevar el agua mediante estas tuberías que después se entierran y van por el subsuelo hacia una biopiscina. Primeramente volveremos a hacer algunos videos sobre la biopiscina, sobre todo en verano, que es cuando más lindo y más en uso está, pero básicamente es un sistema hecho muy simple. En el fondo es un agujero, un pozo que hicimos a pala con un nylon hueso de polietileno que cubre la superficie, luego mucha piedra y un espacio que nos deja juntar acá 40 mil litros de agua en más o menos una superficie de 9 metros por 9 metros y cumple varias funciones. Por un lado, la biopiscina es absolutamente multiplicadora de la vida tanto vegetal como animal y la diversidad que hay en el terreno. Es un hervidero de sapos, alguaciles, ranas, los patos, las garzas, todos los animales migradores la incorporan en su recorrido y frenan acá, pasan unos días, las aves vienen a diario a comer, a bañarse, a tomar agua, abejas de toda la zona vienen a tomar agua acá. La biopiscina, que básicamente es una laguna muy chiquita o un estanque muy grande, al no tener químicos y tener un funcionamiento completamente natural, lo que nos permite es empezar a hacer acuacultura, que es algo muy interesante, multiplica la cantidad de plantas que se pueden cultivar con distintos tipos de propiedades y usos, tanto sumergidas como flotantes, hay plantas subacuáticas muy interesantes y aparte hay plantas productivas que se pueden utilizar. Incluso si uno no fabrica nada y no produce nada, el estanque solo en determinadas épocas va generando algas y esas algas son excelentes para el compost, para el abono y son una delicia para las gallinas. Con un estanque de este tamaño uno puede, aparte, poner peces y en todo caso, si no tiene ganas, después los puede cultivar como si fueran para consumo humano. Nosotros no lo estamos haciendo, pero es una opción más. Desde ya, lo más divertido de la biopiscina es que en verano funciona como pileta, es decir, tiene dos metros de profundidad en lo más hondo, así que tranquilamente uno puede nadar acá adentro, el agua es pura, no hay ningún problema, así que es muy divertido y muy satisfactorio en verano con 40 grados de calor tener un poco de agua en el sistema. Hay una pequeña parte que se pierde en evaporación, pero también la biopiscina junta mucha agua propia y recordemos que recolecta toda el agua de los techos de la casa, con lo cual prácticamente está llena todo el año sin tener que agregarle agua. Una vez que termina de cumplir esas funciones, el agua se puede sacar del estanque mediante un sistema de bombas. Ya con el uso de una o dos bombas, como en este caso, tenemos varias posibilidades de lo que hacer con el agua. En caso de una emergencia, sobre todo acá que estamos en zona de incendios forestales, desde ya que el agua del estanque sirve como una reserva como para intentar apagar el fuego o al menos tratar de salvar la casa. En circunstancias normales, lo que vamos a hacer con el agua es utilizarla para el riego. Entonces cuando sale agua del estanque, por ejemplo, porque hay que limpiar los filtros, que en verano es bastante seguido, esa agua la traemos por un sistema de mangueras que se van subdividiendo, enterradas, hacia cada uno de los árboles. Es un sistemita bastante casero, pero eficaz. Cada uno tiene una pequeña llave que hace que salga la cantidad de agua que requiere el árbol con mucho mulch para que ese agua no se evapore y de esa forma el estanque va regando una parte importante de la mollison. Son algo así como unos 40 y pico árboles que se riegan solitos sin que tengamos que trabajar. Ahora, en realidad el ciclo del agua sigue porque hay una parte de ese agua que le damos que el árbol la va a utilizar para su crecimiento y que la va a transpirar básicamente y se va a incorporar a la atmósfera pero hay otra parte que no va a utilizar y en un suelo muy arenoso como el nuestro se va a infiltrar hacia la napa. En nuestro caso la napa es bastante profunda. Nosotros la perforación que tenemos para sacar el agua está a 60 metros que es lo que se usa en esta zona pero tarde o temprano el agua va a llegar a esa napa nuevamente y la vamos a recuperar llevándola con una bomba a aquel tanque de agua. Luego del tanque de agua el agua va a venir otra vez a la casa donde se la usa para todas las necesidades que tenemos incluida una parte de ese agua que se va a calentar con el colector solar que están viendo ahí. Una vez que el agua pasa por la casa ya sale contaminada sobre todo el agua que pasó por los baños de la casa y entonces tiene que ser tratada. Hay dos métodos principales uno es un biodigestor que es muy bueno y el otro es otro sistema muy interesante que es el que tenemos acá que es lo que llamamos un lecho nitrificante o terreno de infiltración. Básicamente lo que va a pasar es que el agua sale por una tubería y cae aquí en esto que vemos apenas que es una tapa de cemento grande en una gran fosa séptica hecha con material es algo bastante sencillo la pueden hacer ustedes mismos o si no se puede hacer con un albanil acá les dejo algunos links de videos que explican cómo hacerlo si no en internet hay muchos instructivos nosotros seguimos uno que encontramos por ahí básicamente es una cámara estanca de dos metros por un metro o algo así donde los líquidos y sobre todo las aguas negras de la casa van a pasar un periodo de tiempo en los cuales una colonia de bacterias que se va generando ahí de microorganismos se va comiendo todos los patógenos y van purificando ese agua de a poco los residuos ya líquidos y a mitad digeridos vienen por una tubería enterrada y van propiamente hacia lo que es el terreno de infiltración que básicamente es un sistema de caños de PVC agujereados que vienen enterrados normalmente se usa un diseño en forma de tridente y que ocupan una superficie como la que estamos viendo acá más o menos unos 12 metros por 12 metros acá lo que vemos no son los caños que están enterrados a unos 40 centímetros de profundidad en un lecho de granza o de pequeñas piedras y entonces esos caños van goteando lentamente lo que ya pasó por la fosa séptica y en esas piedritas que recogen ese agua se van generando otra colonia de bacterias que se va comiendo los últimos patógenos que quedan entonces a partir de el paso por este lecho nitrificante el agua se reincorpora lentamente a la tierra y a partir de ella a la napa pero ya sin ninguna carga de patógenos peligrosos para el agua que tomamos o para la naturaleza en general de paso genera en superficie una zona con mucha humedad y abonada por la casa misma entonces se puede usar para todo tipo de cultivos pero de preferencia que no se usen para consumo humano por ejemplo acá lo que hacemos nosotros en invierno es plantar una mezcla de centeno y avena que viene bueno ven como viene bien espectacular nosotros esto lo cortamos dos o tres veces lo utilizamos para el mulch para el abono eventualmente después para las gallinas y en verano acá está instalado una mata muy fuerte de mijo perene o panicum coloratum que también nos da dos o tres cortes entonces uno saca una cantidad tremenda de biomasa en esta zona que está constantemente regada y abonada sin ningún trabajo por parte nuestra eventualmente este agua ya pura va a llegar de vuelta a la napa donde la vamos a poder volver a utilizar es decir que en todo este sistema desde la recolección del agua hasta los sucesivos usos de agua sacada de la napa se pierde muy poco porque en definitiva lo que se pierde es más que nada por evapotranspiración pero tratamos de limitarlo al máximo utilizando mucha cobertura y entonces el agua la poca que hay nos rinde mucho nos permite hacer de todo desde tener una pileta hasta poder hacer acuacultura piscicultura o tener distintos tipos de cultivos y de árboles ahí lo tienen entonces el diseño del ciclo del agua que usamos acá en la Mollison espero que les haya gustado que les haya resultado interesante por ahí alguna de esas ideas las pueden usar ustedes mismos en la casa y si tienen alguna idea que nos puede servir a nosotros por favor le agregan en los comentarios con mucho gusto lo vamos a mirar y lo vamos a pensar nos vemos seguramente pronto pondremos algún video con alguno de estos sistemas más en detalle sobre todo en verano pero por ahora les dejamos un saludo y hasta la próxima para los que les interese este sistema de biopiscina pueden ir googleando o mirando en facebook a Fernando Vega de Biopool que es el amigo y el genio que diseña estos sistemas espectaculares y que nos dio una mano acá en la Pampa para hacerlo así que no dejen de contactarlo porque tiene todas las soluciones que necesitan no dejen no dejen